Sí, estoy yo anotado, no sé si me permiten hacer uso de la palabra desde aquí o bien tengo que llamar al senador Baqueta porque hoy no están los... ¿Me hacen... si me dan permiso? Gracias, gracias. Bueno, no pude dejar tampoco de... no pude dejar de anotarme y de hablar sobre este tema que impredistamente salió hoy aquí en esta sesión. Bien, porque todos nosotros, y me refiero a los que estamos aquí como parlamentarios del Frente Uazú, como senadores del Frente Uazú, tenemos trayectoria de muchos años, de muchos años de lucha. Y no solamente hemos... hemos luchado en esta época, sino en otras épocas más difíciles y más duras. Y a mí me ha tocado también perder amigos, familiares, y no solo perderlos porque han sido secuestrados, sino porque han desaparecido. Hasta hoy no se los encontró. Pregunto yo, ¿esto es doloroso o no? En aquel entonces, tal vez, no todos reaccionaban de la misma manera que hoy están reaccionando. Pero nosotros reaccionamos igual en aquella época y en esta también. En esta época también. Porque nosotros cuestionamos y siempre hemos estado en contra, me incluyo, de los secuestros y de las acciones violentas que se hacen contra cualquier persona. Lo hicimos en la época de la dictadura y lo hicimos post-dictadura en esta época. Una línea coherente de acción. Hay gente que tal vez, en algún momento, hablando en general, porque se habla mucho del dolor de la gente. Y yo respeto y le respeto a la senadora Businki porque ha vivido una situación dolorosa, sin ninguna duda, irrepudiable, lo que le ocurrió. Pero muchos olvidan, muchos olvidan de gente que en otra época ha desaparecido, ha sido o es una tumba NN y que también tiene familiares. ¿Y quién se acuerda? ¿Quién levantó su voz en su momento para reclamar que se daba justicia con esa gente? Hay muchos que están hasta hoy llorando a sus familiares y ni siquiera pueden irse al cementerio a ver los restos de ese familiar. Porque esa persona habrá sido puesta en una fosa común o habrá desaparecido, quizá, tirada al río o en algún lugar en donde nunca más se supo ni hasta hoy se le encontró. Por eso quiero decir que nuestra lucha es una lucha pacífica, firme, democrática. Y me refiero, en particular, cuando hablo de ahora al Frente Guazú y a los que estamos aquí como representantes del Frente Guazú y a la gente que está trabajando en el Frente Guazú. Incluido, incluido al senador Fernando Lugo, quien fue mencionado aquí en una ocasión, el senador Lugo, cuando se le acusó en su campaña, cuando hizo la campaña electoral para el 2008, se le había acusado también de estas cosas, de estar vinculado a gente violenta, a gente que está secuestrando o que está matando gente. El senador Lugo, de por sí, él se puso a disposición, él se fue a la Fiscalía. Estamos hablando de 2008, hace muchos años, antes de ser presidente de la República, electo por el pueblo. Se fue, se puso a disposición y la Fiscalía dijo que no había causal para que el senador Lugo sea procesado o que sea imputado. No es que se negó a que la justicia le investigue. Por otro lado, quiero decir que nuestra lucha siempre ha sido al lado de gente de los sectores sindicales, campesinos, sectores vulnerables. No nos pueden decir ahora que porque se ha participado en una reunión con sindicalistas o con representantes del sector campesino o con gente de otros sectores excluidos socialmente, llama la atención y qué bárbaro y qué. No, esa fue nuestra lucha de siempre, nuestra política de siempre. Y aclaro acá porque la vez pasada se hizo, se hizo mencionar el tema lucha como una cuestión. Bueno, lucha es lo que uno se esfuerza y lo que uno procura y lo que uno tiene como ideales y detrás de eso va trabajando. No lucha en el sentido de violencia, lucha en el sentido de los ideales que a uno le mueve para hacer política. Y nuestra posición siempre fue, de izquierda sí, y somos de izquierda, y reivindicamos a la izquierda, pero somos de izquierda democrática. Nuestros métodos siempre han sido democráticos y hemos sido electos por el voto popular. Nadie nos impuso, nadie impuso para que estemos aquí o para que estemos en otro lugar. Se nos votó y nos votó el pueblo. Hemos estado democráticamente trabajando en distintas áreas y, por supuesto, siempre dándole un énfasis a la cuestión social. Y quiero finalmente decir que es muy malo criminalizar la lucha social. Y generalmente de qué criminalizar y decir esto que están acá afuera o aquellos están buscando réditos y no, no, no. En todo caso hay que individualizar a la gente y, como ya se dijo, si hay alguien que tiene cuentas con la justicia, bueno, la justicia debe actuar. Pero hay muchísimos, hay miles y miles de personas acá afuera y en otras manifestaciones y en otras movilizaciones que vienen a reclamar cosas justas, reclamos justos, como por ejemplo la condonación de deudas o como por ejemplo el fortalecimiento de la agricultura familiar. De ninguna manera podemos decir que las reivindicaciones que se plantean son totalmente fuera de lugar. Ahora, ¿podemos estar o no de acuerdo? Estamos democráticos y podemos estar o no de acuerdo. No se utilizaron métodos violentos en esta movilización y en muchas otras de las que hemos participado o de las que hemos visto aquí frente al Congreso. En esta temporada, y son ya más de tres semanas que están compatriotas paraguayos, paraguayas, tanto del sector campesino como del sector cooperativo. Pacíficamente, habrá habido un hecho aislado, que aquí se mencionó con un transeúnte, con una persona que pasaba por el lugar, pero después ningún hecho de violencia. Y se está planteando reivindicaciones, vuelvo a decir, que son atendibles y que este gobierno no ha dado respuesta. Y si ha dado respuesta, ha dado la respuesta que ellos quieren. El gobierno quiere, pero que no satisface la necesidad de los sectores más excluidos socialmente, los sectores más pobres de la sociedad, que no son atendidos por este gobierno del presidente Cártez. Termino con esto. Yo reivindico el trabajo también de otros compañeros, porque los conozco hace muchos años, y yo no voy a permitir que digan, o no voy a estar de acuerdo jamás con que digan que el senador Cito Pereira, o que algún otro compañero a quien conozco de hace muchísimos años, está metido en cuestiones de violencia, o dar a entender como que está metido en una cuestión que no tiene que ver con la democracia. El senador Cito Pereira está, desde hace muchos años, desde la época de la dictadura, ha pasado también por prisión, por cuestiones de vejámenes en la época de la dictadura. Ha estado luchando por los sectores más pobres de la sociedad, y luchando en el buen sentido de la palabra, con la democracia. Nunca con la violencia. Ahora, que como ya se dice, uno pueda aparecer en una reunión, o en una foto, o en lo que sea, con gente que está en hechos de violencia, o que después ha sido procesada por uno u otro motivo, eso le puede ocurrir a cualquiera. Y no solamente a nosotros que somos izquierdas, de otro sector político. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la línea y la trayectoria, en este caso, por ejemplo, del senador Cito Pereira. Así que, yo quiero que se sea justo. respetamos el dolor, y yo respeto, vuelvo a decir, el dolor de la senadora Bucinque. Así como respeto el dolor de miles y miles de compatriotas que siguen con dolor después de más de 30 o 40 años que han pasado y que no han visto más a su familiar, o lo han visto muerto, o lo han visto torturado, gritando, en algún momento dado, y no han podido hacer nada. Han estado impotentes. Y luego, cuando le entregaron, ya de la tortura, le entregaron muerto. Lo llevaron muerto a su casa. A muchos. Entonces, nosotros estamos en contra de la violencia, pero sí reivindicamos la lucha social, y que no se quiera criminalizar. La lucha que está acá enfrente, las reivindicaciones de las personas que están, desde hace semanas, son justas. Y son cientos y cientos de compatriotas que están pidiendo cuestiones que tenemos que buscar resolver con la buena voluntad de todos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo como Frente Guazú. Por eso reivindico la izquierda, la izquierda democrática, y la izquierda que ya ha demostrado, y ustedes conocen, que por métodos democráticos hemos llegado a estos lugares. Por el voto popular, no por imposición, no por las armas. La gente nos votó, y nos religió también la gente. Algo habremos hecho bueno, por eso fuimos reelectos, una y dos veces. Entonces, con eso cierro mi participación, y quiero que se sea... También me molesta que otros puedan hablar, y que de repente uno no pueda hablar porque a lo mejor no están de acuerdo, y si no están de acuerdo, yo respeto. La democracia es el respeto tolerante, y porque a veces se ve de ciertos sectores. La tolerancia. El zurdito, el zurdo, el comunista. Así se nos tilda a nosotros, despectivamente. Hasta hoy, comunista, zurdito, zurdo, como si fuese despectivo. No es nada despectivo. Al contrario, nos sentimos orgullosos. Y si vamos a poner en tela de juicio a la gente que no es zurda, que no es de izquierda, y todo lo que ha hecho a lo largo de la historia de nuestro país, vamos a ver en la balanza quién pesa más con los desastres, y con los grandes problemas que ha creado a nuestro país gobiernos fascistas. y gobiernos dictatoriales. Gracias. Tiene el uso la palabra el senador José Manuel Boveda. Muchas gracias, señor presidente, honorable cámara. Mi intervención obedece en apoyar sustancialmente los conceptos vertidos en esta ocasión por el señor presidente de mi partido, el honorable senador Jorge Antonio, Oviedo Mato, en defensa de la integridad moral de la familia paraguaya, y reivindicando los valores ancestrales que tiene nuestra nación. Con respecto a la honorable senadora Mirta Gusinki, la conozco desde su juventud, una amazona valiente. Ella sabe lo que quiere decir eso. Sabe lo que quiere decir el binomio caballo, amazona o jinete, para que así se pueda desprender ese egoísmo, esa maldad, esa envidia, ese espíritu negativo que a los malos hombres de este mundo les enseñorea. Nosotros sabemos lo que es el amor a la familia que tiene la señora, así como todas las madres paraguayas, a que he defendido siempre de este curul. Y valga la pena en este momento, señor presidente, honorable cámara, en nombre y respeto a mis colegas, las señoras senadoras, que jamás he vertido un concepto negro, macabro, lúgubre, como el que en algunas partes de las redes sociales y mismo en la prensa, en algunos medios de comunicación ha aparecido haciéndole miserable a la mujer.